El día que nos sienta nervios al rapear no estaré vivo Andábamos sin buscarnos, aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos Y aunque no crean en el amor a primera vista, crean en el querer a primera vez Y te dije que pasaría porque sabía que sabías, que sabía que querías De claritud lo que sentí, estando dentro de ti, bailando por adentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy a ti, tú vas en mí Como dos piezas que encajan perfecto Y a tres seis mil millones de humanos tú y yo Somos una especie que murió hace tiempo Solo queda una hembra su complemento Por eso es tan natural que el querernos Y ahora quién sabe cuándo, hoy vamos a verlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!